Hoy, quiero ir a encontrar, todo lo que hay dentro de mí, y sacar toda esa sensibilidad, que me acerque a ti, que me lleve allí. Y a pesar de todo, me pregunto que no di, y al vivir me oculto, mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie, estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie, estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Tras una sombra gris, que no me deja ver, podré esperar que pase algo hoy. Con lo que tengo aquí, no quieres salir. Y a pesar de todo, me pregunto que no di, y al vivir me oculto, mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie, estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie, estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Estaremos conociendo nuestra parte original.